Dios quiere bendecirte, Dios quiere abrir puertas, Dios quiere romper barreras porque Dios tiene cosas grandes para ti Debe de entender que esas cosas que Dios tiene para ti nadie la puede detener Dice la palabra de Dios que lo que están en la mano de Cristo ni Satanás ni nadie puede arrebatarlo, amén Y debemos de entender de que estamos en sus manos, por qué razón estamos en sus manos Porque si nosotros entendemos que estamos en la mano de Cristo Dice la palabra de Dios que todo lo que estemos en Cristo, todas las cosas no importa lo que te pase obra para bien Hay un sentido aleluya estando en los caminos de Dios porque las cosas que Dios tiene preparada para nosotros No la va a entregar, Dios nos va a dar lo que a nosotros no hace falta Él dice en su palabra que a lo justo aleluya, Él lo bendice, lo guarda y lo protege Es más, dice la palabra de Dios que hay un ángel que acampa alrededor de esa clase de persona justa Y dice que te defiende, amén Tú no andas solo, tú no estás solo, Dios está contigo, amén Y yo quiero que tú entiendas por qué cosa grande Dios tiene para ti A veces nosotros somos de mente tan pequeños, teniendo un Dios tan grande en los cielos, amén Si tú entiendes que el Dios tuyo es grande y poderoso, por qué tú le pides cosas pequeñas A Dios no se le pide cosas pequeñas, a Dios se le pide cosas grandes Diga conmigo le voy a pedir cosas grandes a Dios, amén Le voy a pedir cosas maravillosas a Dios porque yo entiendo que en Dios, aleluya Puedo tener las bendiciones grandes porque Él es un Dios grande Usted sabía que el Dios suyo es grande, usted sabía que el Dios suyo es poderoso Usted sabía, aleluya, que el Dios suyo es gigante Cuánto dicen conmigo mi Dios es gigante, mi Dios es grande, aleluya Y lo que Dios me va a dar es poderoso Y este es el tiempo de tú entender que Dios es grande y poderoso Para aquellos que confían en su promesa La Biblia tiene mucho parsaje en la Biblia El cual le voy a compartir, aleluya Lo que Dios tiene para ti Aparte de que Dios tiene cosas grandes Hay algo muy favorito que lo coloco aquí en este mensaje Y es que Dios tiene la salvación para cada uno de nosotros Solamente el pensar que después de la muerte Tú vas a reinar con Cristo Eso te hace pensar que no hay cosa más grande que esa La salvación es demasiado grande El decir yo voy a ser salvo, eso es demasiado grande Porque todo, aleluya, no estábamos invitados a la salvación A lo suyo lo vino, San Juan 1.1 A lo suyo no le recibieron Y mira lo que te dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29 Versículo 11 dice de esta manera Porque yo sé los planes que tengo para ustedes Dice el Señor, planes de bienestar Y no de calamidad, diga conmigo no de calamidad Que la calamidad, la miseria, lo que te hace falta No de calamidad dice la palabra Al fin de dar fruto en una esperanza Esperanza dice la palabra de Dios Este ser que el versículo que a mí me agrada ¿Por qué? Porque dice que Dios tiene planes de bienestar, de salud Dios tiene plan de prosperidad Dios tiene plan, aleluya, ¿de qué? De no de calamidad La calamidad y gente Yo no sé si te has topado con gente Que solamente viven gritando Por la situación que están pasando Cuando tienen un Dios grande Dueño del oro y de la plata Yo estuve viendo un video por ahí, aleluya Donde habían más de 100 gente Para entrar a una joyería donde venden oro Y yo dije wow padre amado ¿Por qué que esta gente? Porque hay un baratillo La gente está haciendo fila Peleándose por el oro Porque supuestamente usted sabe Que el oro mayormente casi no baja de precio El oro hay muchos ricos Que invierten su dinero en lingoste de oro Y lo guardan en bóveda ¿Para qué? Porque el dinero se puede devaluar Pero el oro y el diamante no Pero ¿Quién es el dueño? Del oro y de la plata, aleluya Del Dios todopoderoso Y Dios tiene cosas grandes para ti Por la cual la gente se mata Por tener riquezas en los cielos En la tierra Le hace falta a la gente Reconocer el dueño de todas esas riquezas La gente se mata por el oro Y mi Dios es el dueño del oro Y de la plata Algo que te voy a decir La gente piensa Que la felicidad solo te la da el dinero La verdadera felicidad te la da Dios Porque hay gente con dinero Pero sin felicidad Hay gente que lo pueden tener todo Pero tienen un vacío Estaba viendo, aleluya Alguien que comenzó A sacar resumen De la mayoría de artistas Famosos Millonarios en dólares Y estaba viendo Como ellos decían El miedo mío es E irme de esta tierra Sin antes conocer a Jesús Sin antes conocer a Jesús Porque lo tienen todo Pero al tenerlo todo Le hace falta algo Llamado Jesús en su corazón Todos nosotros debemos de entender Que por más que te afane En esta tierra Nada te llevará Debes de entender Las cosas que Dios tiene para ti La Biblia dice Procurar buscar el reino de Dios Y su justicia Y todo lo que te hace falta Será añadido Hay un punto muy esencial aquí Que quiero agregar Buscar el reino de Dios Y toda su justicia ¿Cuáles son las justicias? Su palabra La verdad Su conocimiento Buscar el reino de Dios ¿Dónde está el reino de Dios? El reino de Dios Está entre nosotros Dice Jesús Si tú lo andas buscando En el cielo Jesús dijo El reino de Dios Ha venido aquí a la tierra Dice la palabra Pero Señor muestra No el reino El reino de Dios Está sobre ustedes Está en ustedes Por eso el reino de Dios Tiene que establecerse En la tierra Venga tu reino a mí He decir Padre voy a hacer Tu voluntad Amén El reino de Dios Amén Por eso es que los ángeles Vienen a servir a la tierra A servirlo a nosotros Y a suplir cosas Dar sueños A librarte de malos caminos Ellos están para protegernos Amén Lo justo de Dios Aquellos que se están guardando Para Dios Pero Dios quiere Que tú busques El reino de Dios Y toda su justicia Dice Y lo demás Te va a ser añadido Por eso es que El que Jeremia Está hablando En el verso 29 Está diciendo De esta manera Proféticamente Al pueblo Yo sé los planes Que tengo para ustedes Pueblo de Israel Plane de bienestar Y no de calamidad Por eso es que El verso 18 Le está diciendo El Señor Que ustedes son El barro Pero yo soy El alfarero Y aquí en el verso 29 Le está diciendo Yo tengo planes De bienestar Para ustedes Y no de calamidad Porque cuando tú Te apartas de Dios Lo que viene Tristeza Calamidad Preocupación Estamos aquí Nosotros debemos De entender Que fuera de Dios Es una vida miserable Aunque te saque La lotería Aunque tengas Todo el dinero ¿Sabías algo? Tú puedes tener Toda la comodidad No puedes tener Deuda No debes casa Todo está bien en ti Pero te va a pasar Lo que le pasó a David El rey David Se sentía cómodo Dirigiendo en el palacio Con oros Dice que tenía Lo mejor es el viente Dice que David Tenía allí Todo lo que Cualquier persona Quizá Hubiese querido tener Pero David Estaba tan cómodo Tan cómodo Que sabe que Al estar tan cómodo Afanando por Todo el pueblo De Israel Organizando todo Dice la palabra Que llegó un momento Donde David Se sintió solo Se sintió Que el Espíritu De Dios Se había apartado De él ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Fue algo malo? No Dios le dio a entender Algo a David Que él lo podía tener Todo Pero aunque lo tenía Todo ese vacío Nada lo podía llenar El mundo Escúchame bien Hay gente en el mundo Que lo tienen todo Pero el vacío No lo pueden llenar Ese vacío No lo puede ocupar Ni el enemigo No lo puede ocupar Déjame decirte El dinero No lo puede ocupar Tu familia No lo ocupa nadie Ese vacío Ese es el puesto De Dios Para llenar Lo que a ti Te hace falta Por eso es necesario Que usted y yo Siempre estemos Agarrados De la mano De Dios El día que te suelta Vas a vivir Una vida miserable Mira lo que te dice La palabra en Efesios Capítulo 2 Verso 10 Dice de esta manera Porque somos Hechuras Hechuras de Dios Creada en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios Dispuso Desde antemano Al fin Que la pongamos En práctica Aquí podemos ver Aleluya Que todos los que El Señor nos ha dado El reino de los cielos Que está en nosotros Debemos de ponerlo En práctica Como yo sé Si tengo el reino De los cielos Que me puede dar Alegría El que esté en Dios Le da alegría Hacerle el bien Al otro Orar Le trae Fortaleza y alegría Leer la palabra De Dios Tú sientes Que el reino Que habita en ti Se está poniendo Alegre Tu espíritu Se pone alegre Se contenta Tu espíritu Por eso Romano 8 Dice De esta manera Que los que vienen Dice la palabra Que los que piensan En las cosas de Dios Estos son Los hijos De Dios Estos son Los hijos De Dios Por eso es que Nosotros debemos De vivir una vida Apartada Conectada A Dios Apasionadamente El reino de Dios Se puede salir De ti Siempre y cuando Tú te apartes De su camino Tú te distralga Y te vayas Por un camino Donde no sea El de Dios Y Dios Quiere que tú Vivas En el camino De él Apasionadamente Para que ese reino Habita en ti Jesús está hablando Claramente Porque somos Hechura de Dios Creada en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Las cuales Dios Dispuso Antemano Al fin Que la pongamos En qué En práctica Cuáles son las cosas Que él puso Antemano Que él te dijo Mira Aquí yo te voy A entregar Escúchame bien El reino Te voy a entregar Las cosas Que tengo para ti Están en tus manos Multiplícala A el bien Comienza a hacer Mi voluntad Predica Ora por los enfermos A lo que yo quiero Pero aquí está el reino De Dios En tus manos El reino de Dios Nunca se ha sentado A dormirse El reino de Dios Nunca se ha sentado A hacer nada El reino de Dios Siempre se está Moviendo en alguien Que se mueva El reino de Dios No es parpable No, no, no El reino de Dios Es invisible Pero trabaja Con la gente parpable Para manifestarlo En la tierra Por eso es Aleluya Por eso es Aleluya Que nosotros Podemos Por eso Pablo decía Yo vivo en el reino Yo pienso en el reino Yo estoy sentado En lugares celestiales Pero manifestándolo En la tierra El reino de Dios Si usted pensó Que está en ti Y tú no estás Haciendo nada Ese reino está muerto Ese reino está Seco Ese reino está Que da pena Por eso es que El reino de Dios Es como el agua El agua que se aposa Hiede El agua que se aposa Hiede Yo no sé Si usted llegó En su país A tener tinaja Hecha de barro Esa tinaja Mi abuelita Siempre Antes no había Nevera Y recuerdo Que mi abuela En un jarro De eso De aluminio Que siempre Usted debía Que cuando metían Ese jarro Siempre sonaba Entrando el jarro Y resulta De que ese jarro Lo entraban Y el agua Se permanecía fría Por más calor Que hacía La tinaja Tiene algo Que al ser de barro La cubrían siempre Con un La cubrían siempre Como con un Una tela Y luego una tapa Entonces ¿Qué pasa? Para mantenerla fría No se podía Detapar Porque según ellos Le cae Gusarapo Y usted sabe Que es lo que Produce el gusarapo El moquito Cuando se asienta Sobre el agua Lo que tira Es un huevo Y ese huevo Se convierte En gusarapo Y ese gusarapo Se convierte En moquito Por eso Donde hay Una laguna De agua Ahí puede Fácilmente Lo moquito Poseer eso Y llenarlo De gusarapo Para ello Procrearse Así que se Procrean Los moquitos Pero resulta De que ella decía Tengo que tener Esta tinaja Siempre tapada Pero Llega un tiempo Donde la tinaja Se pone Babosa Por dentro Porque el agua Se aposa Y hay que Lavarla Con cuidado Y yo veía A mi abuela Siempre haciendo esto Y yo le preguntaba Siempre Era medio Preguntón ¿Por qué Ella siempre Hace eso? Y ella me dijo Todo Por eso Se lo estoy diciendo A usted Y es importante Entender Que así Hay muchos Cristianos Que están Como el agua Posada Que no se mueve Y sabe Cuáles son Aquellos Gusarapitos Que entran Los demonios Que te sientan Para que no Que el reino Se salga de ti El reino Es gracia El reino Es amor Es sabor Así es El agua Pura Por eso Es agua De esa Tinaja Mientras Está fresca Mientras Se le está Dando un Buen Mantenimiento Sabe Buena Pero si Usted La detapa Y deja Entrar Cosas Que no Vienen De Dios Así mismo El moquito Entrando Y dejando Buzarapos Para luego Procrear Dentro De ti Amén Estamos aquí Los demonios Siempre andan Buscando un Cuerpo Para poseer Una gente Estamos aquí Por eso es que Nosotros debemos De vivir Una vida Agradable Delante De Dios Para que El enemigo No venga Y reine En el reino De Dios Dentro de nosotros Recuerde que Satanás Es Ocuridad Amén Así lo dice Jesús Que le tiniebla Ustedes son luz En medio De la tiniebla No puede La luz Ser afectada Por la tiniebla Porque se deja Vencer Se deja vencer Usted sabía Que cuando usted Prende una vela De noche Usted siente Que la vela No hace lo suficiente Y que hay mucha Oscuridad Pero usted siente Que donde acerca La vela Usted siente Como que está Esperando que Llegue la luz En mi país Mi hermano Cuando se iba la luz Todo el mundo Era triste Porque todo el mundo Estaba viendo Su novela Todo el mundo Estaba viendo Sus series En su película Recuerdo que En ese tiempo De renegado El tipo De la moto Y la cola Larga No sé si lo Llegaste a ver Que ese tipo Lanzaba una patada Mi hermano Que volaba Paredes Y yo recuerdo Que ese tipo El renegado Más Bobby Yo no sé Cuántas veces Muerto Algo así Como cuántas Veces Muerto El caso Es de que Bobby Nunca moría Y sucede Que quien murió Fue renegado Y Bobby Sigue vivo Pero sabe Que sucede De que Este renegado Cuando se iba La luz La gente Se ponía triste Se le iba El gozo A la gente Porque el renegado Lo daban Por episodio Y todo el mundo Viendo Es renegado Pero sucede De que la gente Lo que hacía Que prendía una vela Siempre la gente Donde se va la luz Siempre usted va a ver O sea Un par de velones O par de velas Por ahí Y una caja De fósforo Que nunca se queda Estamos aquí Entonces Que sucede Aparte de eso Cuando se va la luz Hay una tragedia Que tienen que tener Un moquitero Porque los moquitos Le comen la piel Yo viví todo eso Hermano Yo viví en un tiempo Tan difícil Donde Escuche esto Arropado con el moquitero Tenía Más de cinco cántaras La gotera del zinc Cayéndole Mientras estaba lloviendo Y eso era una chulería Escuchar ese Siempre cayendo Yo no sé Si llegaste a vivir eso Pero yo lo viví Amén Y es interesante Entender familia De que también vivió Que tenía que lavarse Los pies Antes de acotarse Porque usted caminaba Era en tierra ¿Vivió eso? Donde Allá se trapeaba ¿Sabe cómo era? Con una escoba De tirigüillo Donde le ruciaban agua A la casa Y después le pasaban El tirigüillo Y eso se secaba Y era como un cemento Para uno caminar Encima de eso Pero cuando usted Levantaba los pies La chancleta Mi hermano Y su dedo Sudado Estaba negro Por eso siempre Le decían los abuelos Lávate los pies Antes de acotar Y yo viví Todo eso Familia No crea usted Que yo nací Donde todo Eor y color rosa Se equivocó Por eso le estoy Contando a usted Porque son procesos Por la cual yo entiendo Que Dios tiene Cosa grande Para aquellos Que permanecen Yo he estado En situaciones difíciles Pero puedo ver Situaciones Frustíferas En las manos de Dios Recuerda siempre esto Acuérdate Quien tú eras Y a donde Dios Te ha traído Por eso el pueblo De Israel Siempre se le metió Un orgullo Siempre era como Un poquito de orgullo No porque el faraón No porque esto Entonces Dios Siempre le decía Recuerda de donde Yo te saqué Mira quien tú eras Y miren el pueblo Que está ahora Que fluye leche y miel Hay bendiciones Amén Porque Dios siempre Como dice en Jeremia Tiene cosas grandes Para aquellos Que le ama Para aquellos Que permanecen Pastor Las bendiciones Que usted está hablando Son para mí Si permanecen Dios Son para ti Son para tu familia Son para la descendencia Es algo profético Que sigue corriendo Si tú permaneces La Biblia dice De esta manera En Filipense Capítulo 1 Verso 6 Dice de esta manera Dice la palabra de Dios Estoy convencido De que esto Que comenzó Tan buena obra En ustedes La irá perfeccionando Hasta en el día De Cristo Jesús Porque Dios Tiene planes Para nosotros Dice que también Trabaje en nosotros Para perfeccionar Nuestro camino Algo que le voy a decir Todo el que está aquí Llegó un tiempo Donde tiraba el dinero Como si fuera hoja En serio Y hablando de hoja En una ocasión Fue un niño A la barbería Porque los niños Son curiosos El niño agarró Antes nosotros Jugábamos con hoja Y andábamos En un caballito De palo Y le pagábamos Al otro Si lo llevábamos En el palito Atrás Le pagábamos Con hoja ¿Cuánto es? Y nosotros Éramos más babosos De que cinco mil pesos Y le pagábamos Cinco mil pesos En hoja Entonces ¿Qué sucede? De que teníamos Una niñez Tan linda Donde Al crecer Hubo un niño Yo ya recortando Ya no era hoja Era dinero Y el niño vino A pagarme con hoja Lo de la pelada Y yo Sabía que era fiado Que papá lo envió Que ya me escribió Le dije Espérate Que te sobran Y le devolví Dos hojas Para atrás El niño Se creyó La película Porque cada vez Que venía Venía con un puñito De hoja Hasta dejar propina De hoja Lo que es La lindura De lo que es La niñez Amén Por eso es que Nosotros Debemos de entender Que la inocencia A Dios Le agrada A veces Esta niñez Y recordar De donde Dios nos sacó Amén Mira lo que te dice La palabra de Dios En Romano Capítulo 8 Versículo 28 Dice de esta manera Y sabemos Que todas las cosas Intervienen En Dios Para bien De los que Le aman Amén Todas las cosas Provienen a bien De aquellos Que aman a Dios Amén Cuanto aman A Dios Aquí Pues no importa Lo que te pase No importa Lo que te pase No importa Lo que esté pasando Dios te ama Diga conmigo Dios me ama Diga conmigo Voy a obedecer A Dios Voy a guardar Su palabra Diga conmigo Voy a agradarle Al Señor Cuanto quieren Servirle de corazón A Dios Cuanto quieren Apartarse De los malos caminos Cuanto quieren Tener una vida En santidad Llena de Dios Quieres tú Las bendiciones De Dios Yo la quiero Día tras días ¿Cuáles son Las bendiciones De Dios Pastor? Porque estamos Hablando De lo material O de lo espiritual Le expliqué Desde el principio Que la mayor bendición Fue la salvación Que el te ha dado Lo demás Déjame decirte Lo demás Es terrenal La bendición Es que Dios Te da Es la salud Te hace falta Salud Esas son bendiciones Que te hacen Farta de Dios Te hace falta Algo espiritual Que te dé paz Te hace falta La paz Eso viene de Dios Eso no te la da el dinero ¿Usted cree que el dinero Le puede dar paz O tranquilidad? El dinero Te puede dar tranquilidad Pero no paz El dinero No da paz Porque si fueras así Entonces Vamos a tener Una maleta de dinero Y tú el que esté Tulbado sin paz Vamos a resolverle Con dinero Te da tranquilidad Para que piense mejor Si el dinero Pero no te da la paz Porque la paz Es espiritual Por eso Jesús dijo Mi paz O dejo Mi paz O doy No la do Como la del mundo Porque dice la Biblia Que llegará un hombre Que traerá paz A la tierra Y usted sabe Quien es ese El anticristo Pero no es paz Es tranquilidad Porque la gente La gente Porque va a traer Tranquilidad Porque la gente Está endeudado Muchos nos pueden comer Entonces va a traer Tranquilidad Pero la Biblia Lo dice en paz En paz Ante la gente Una paz humana Recuerden que Hay dos clases de paz Y no podemos confundir eso La paz humana Y la paz de Dios Jesús dijo Mi paz O doy No como la del mundo O sea que hay una paz Que es del mundo Y es la paz Materialmente Es la paz De que no debe Es la paz Que no esté tan atormentando Porque resolviste Es una paz Del mundo La paz de Jesús Aunque tú tengas problemas Sigue en paz La paz del mundo Si tú no resuelves No hay paz Debemos de entender Cuál es la mejor paz Yo prefiero la paz De Cristo Porque no la da Como la del mundo Pasajera Momentánea Porque la paz Del mundo Es tranquilidad Por un momento Si Pero cuando vuelve Ese desastre Entonces la paz Que te dio el mundo Se va Por eso yo prefiero Tener la paz De Cristo Isaías capítulo 55 Verso 9 Verso 8 al 9 Dice de esta manera Mi pensamiento No son Los pensamientos De ustedes Ni su camino Son mis caminos Eso lo afirmó Jesús Eso lo afirmó Isaías Amén ¿Por qué lo está diciendo? Porque Isaías Era alguien Que venía profetizando Acerca de Cristo Y por eso Es que los pensamientos De Dios No son tu pensamiento Los pensamientos Tuyos Son cosas Terrenales Los pensamientos De Dios Son espirituales Y por eso Es que el Señor Quiere darte Cosas grandes Pero tú Debes de entender Cómo tener Esta maravilla Del cielo Miren Miren Le voy a decir Algo a ustedes Las riquezas De Dios Son tan grandes Son tan grandes Que si nosotros Nos enfocamos Más en Dios Vamos a ser Más ricos Sin darnos cuenta Dice la Biblia ¿Alguien me puede Explicar aquí Que casi no entiendo Amén ¿Cómo? Miren Le voy a decir algo Haciendo la voluntad Así La voluntad Es como algo Tan sencillo Familia Mire Acumulando tesoros En los cielos La Biblia dice Cuando Mire Le voy a comparar Los terrenales Tienen que trabajar Para generar Y luego guardar Eso es acumular Para la vejez ¿Cuánto están acumulando Aquí? Los 63 años Para vivir gratis Y que le devuelvan 1300 1500 Depende 1000 y algo Pero usted sabe Que se le van de renta No se sienta triste Usted sabe No se sienta triste Que va a tener que Echar el padre Hay gente que a los 70 Todavía están En serio Y da pena Cómo pensar así Matarse Para luego La vida La gente Está contenta Que llega a los 63 años La suegra mía Ya está lojita Ya le falta un añito Pero sabe Que le espera Recibir Es y fajarse A trabajar más Tristemente Porque no alcanza Amén Por eso le quiero Decir a usted Esa vida Es pasajera Esa vida Es pasajera Es momentánea Nosotros nos matamos Por acumular Y vivir un chin Bien Pero sabe que La mejor vida Es acumular Riquezas En los cielos No pastor Espérese No Porque hay gente Hay gente Que está bien Que le entran Lo del gobierno Pero tienen una fortuna Por otro lado Van a vivir Más tranquilos Que tú Y que yo Entonces Pero eso No le garantiza Que tienen Tesoros En los cielos Lo que te acumula Tener tesoros En los cielos Porque Jesús Le dijo a los discípulos Valles de duendos Miren Nosotros vivimos Una vida Tan afanosa En tener Y acumular Que nos olvidamos Del reino De los cielos Algo que mata El reino De los cielos En ti Es pensar tanto En lo material Cuando tú Te enfocas Tanto en lo material El reino de Dios Inmediatamente Se va yendo de ti Porque el reino De Dios No puede ser Competencia Con lo que tú Quieres lograr aquí El reino de Dios Tiene que ser La prioridad Primordial Tuya Para poder pensar De que ese cuerpo Ahorita se lo comen Los gusanos Tú no sabes Si saliendo del baño Levantándote Tú no sabes Cuando te va a llegar La muerte Entonces ¿Dónde debe de estar Toda tu riqueza? ¿Dónde? La Biblia dice Que un hombre rico Se le acercó Joven Y le dijo De esta manera Maestro bueno Con esa labia De tener dinero Y de comprar Jesús Y Jesús le dijo Aquí no hay nadie bueno Mijo Solo mi padre Que está en los cielos Ok yo lo sé Que tengo que hacer Para Heredar el reino De los cielos Y tener también Allá arriba Aquí yo soy millonario Y Jesús le dijo ¿Te sabes los mandamientos? Claro que si maestro Ok Jesús sabía Que el tipo También se sabía El tipo era Rico y también Se sabía los mandamientos ¿Cuánto al de eso Aquí? ¿Cómo? Y dice la palabra De Dios Que Jesús le dijo Al ver que en él Había riqueza Posesiones En la tierra Él quería El reino Anda y vende Lo que tiene Dáselo a los pobres Ese es el reino Seguir a Jesús Y hacer su voluntad Y él dice El tipo Bueno Hay una canción Que dice Me la pusieron Difícil Usted se la sabe Barón Usted salió de ahí Usted salió de ahí No era una bachata El caso es De que el tipo Dice la palabra Que abajó su cabeza Y se fue de largo Maestro Es difícil Dejar los chelitos Que uno tiene ahorrado O el ahorro Y cuánto tenemos ahorrado Es difícil Para dejarlo por Cristo Algo que te voy a decir ¿Por qué Jesús Le dijo esta parábola? Le dijo esta palabra Le respondió De esta manera Usted diría Bueno Ramona Tenemos que vender Lo que tenemos Entonces para salir a Cristo No No tienes que vender nada Porque lo que tú tienes Ahora le pertenece a Jesús Algo que te voy a decir ¿Ok? Para los ricos aquí No se me sientan mal Miren Una cosa Jesús Le habló a él Por una razón Él quería el reino Él no conocía a Jesús Él solo quería El reino de los cielos Jesús le está haciendo Un intercambio Vende lo que tiene Dáselo a los pobres Y ven y sígame Y serás rico en el cielo Ahora bien ¿Te haría a ti Jesús lo mismo? No varón Usted no es dueño de Amazon Estamos aquí Usted no es virgués Ni donan Entonces ¿Qué te está diciendo con esto? Mira Hay dos cosas El Hijo de Dios Cuando prospera En los caminos de Dios Todo lo que tiene Le pertenece O si no Pregúntaselo a Jo En el capítulo 5 Entonces ¿Qué pasa? Si tú vienes Sin Dios A buscar a Dios Teniendo riqueza Porque está pegado a eso Y eso no te da La felicidad que tú tienes Jesús va a hacer Un intercambio Da lo que tienes Dáselo a los pobres Y ven y sígueme Para que lo que te hace falta Se ha llenado El reino de los cielos No puede competir Si tú Si tú viniste de Cacaragua Y hoy eres bendecido Dale gloria a Dios Porque esas bendiciones Pertenecen a Dios Pero si tú llegaste Bendecido Prosperado Y en victoria Esa prosperidad No era de Dios Era por tú Cormado Cormado con mi propio esfuerzo Entonces ¿Qué pasa? Debemos de entender Lo que fue en Dios Y lo que ahora Lo que fue sin Dios Y lo que ahora Es con Dios Por eso este hombre rico Estaba muy afanoso A su riqueza Y Jesús le hizo Un intercambio Vende todo lo que tiene Y ven y sígueme Y tendrás riquezas En los cielos Por eso Jesús dijo Es difícil Entrar un rico Hay reino de los cielos Y puso una comparación De la aguja Pasar por el ojo De una aguja De un camello Entonces ¿Qué pasa con esto familia? De que debemos de entender De que la riqueza Que está Tuviste en el mundo Dios Por ese apegamiento Ahora si tú vienes Pastor Y si yo vengo Con un poquito De riqueza Un tipo que tiene ahí 20 casas A rentar En los Estados Unidos Y le entran Por lo menos 50 mil dólares Al mes Pero yo no estoy Apegado a eso Eso fue un esfuerzo Que yo hice Yo eso lo dejo Para bendecir Y hacer obras cristianas Barón Eso está bien Eso es el reino Porque tú no estás Apegado Y estás utilizando Pero si tú eres De los que guardas Compra Guarda Compra Guarda Compra Y Dios Para ningún lado Las obras de Dios Para ningún lado Hacer el bien Para ningún lado Entonces Lo que tú tienes Fue tu esfuerzo Cuando viene a Dios Eso está interrumpiendo El reino de Dios Que quiere habitar en ti Darte la paz No es si afán Día a día Porque que tiene 50 casas Tiene un afán Mi hermano Que usted no se le imagina Que se dañó la bola Que se le tapó El tubo El frío Y tiene que estar allí Con esa cogedera De llamada Donde quiera Que esté Sin paz Pero que le entran El dineral Pero ese dinero No le da la tranquilidad De la llamadera Que tiene Por eso es que Nosotros debemos De entender Lo que es el reino De los cielos Y nosotros Somos de las personas Que afanamos mucho Por tener tantas cosas Y nos olvidamos Por el reino de Dios Hacer la obra Misionera Ese reino de Dios Compartirle a los demás De lo que nos sobre Ese reino de Dios Leer su palabra Ese reino de Dios Me siento débil Y siento que Satanás Quiere atacar mi vida Y mi familia Tengo que ayunar Y buscar el reino de Dios Para que se establezca en mí Y eche fuera la tiniebla La tiniebla La tiniebla se va Cuando tú comienzas Adquirir más Del reino de los cielos Todos nosotros Necesitamos adquirir Más del reino de los cielos Vivir más apasionado A las cosas Del reino de los cielos ¿Cuánto están aquí? ¿Cuánto quieren Ese reino de Dios En su vida? Que de que se levanten Tienen que buscar El reino de Dios Señor Estamos viviendo En un mundo Lleno de tiniebla Jesús dice Que este mundo Le pertenece El príncipe de este mundo ¿Cómo se llama? Y bien que se sabe su nombre Entonces necesitamos entender De que este mundo Jesús le dijo Yo no tengo que ver nada Con el príncipe De este mundo ¿Sabe cuando este mundo A quien se le Cuando se le entregó A Satanás? ¿Quieres saberlo? Pregúntale a Adán Barón Cuando dice la palabra de Dios Que Dios le entregó La tierra Para que la poseyera Adán Y al ver que Adán Estaba solo Le creó una mamichula Si Entonces le crea A Eva Por eso el dijo Este hueso de mi hueso Y carne de mi carne Por cuanto le llamaré Entonces que pasa De que Toda la tierra Era de nosotros Pero dice la palabra de Dios Que Satanás Hizo un negocio Con Eva Y le dijo De esta manera Eva Yo sé Que te explicaron A ti Que si coma Del fruto No es que tú Es que se te van A abrir Los entendimientos Es que va a entender Lo que es el bien Y lo que es el mal ¿Y quién es el mal? El mismo Diablito Que le está hablando Es que me va a conocer A mí Y como la serpiente Era la más tuta Dice la palabra de Dios Que Eva Se dejó engañar Con esa promoción Que le dio Satanás Con esa manzana Que se la puso a brillar Que no fue una manzana Fue una fruta prohibida Y dice que Eva Fue como ¿Tú has visto Esta gente Que le hacen así Con una bolita Y le notizan Así va Eva Notizada Y probó Y cuando probó Se le abrieron Los conocimientos Porque era una fruta Sagrada Y dice Que descubrió Que ella estaba En paños menores Y que se vio La cosita Allá abajo Entonces cuando Se le acerca Adán Con esta sensualidad Dice la palabra de Dios Que Adán la ve Y como el hombre Medio asonsado Con las mujeres Amor El traje del amor Te traje Come ahí Y dice que cuando comió El hombre también Oh Pues tú estás ahí Mi hijo Oh tú estás vivo Y dice que Se descubrieron Que estaba de nudo Y se encondieron De Dios Y dice la palabra ¿Sabe qué le dijo El Señor? Porque eran inocentes Mientras tú No estás cometiendo Pecado Tú eres inocente Para Dios Pero mientras Deja entre ese pichón Con oscuridad Tú no eres inocente Porque tú sabes Cuál es el bien Y el mal Tú sabes Aleluya Por eso es que Dios Guarda lo suyo Y cuáles son Los suyos Los que de un pronto Te levantan Una causa Que tú no cometiste Estando bien En los caminos De Dios Satanás quiere Ensuciarte Dios ahora Pelea por ti Y dice la palabra De Dios Que aquí Se le aparece Y le dice De esta manera Y quien le dijo A ustedes Que ustedes Están de nudo El hombre Andaban escondiéndose Los dos Con dos hitas Y dice la palabra Y quien le dijo A ustedes Que ustedes Estaban de nudo Pregúntele A un niño Cuando nace Y no sabe Si está de nudo Con ropa Porque nace Sin ropa En el mundo Señor Andábamos Andábamos así De nudo Oye Por el jardín Del Edén Ya usted sabe Sodomanano De allí para acá En serio Y los rabacucos Diciendo Que la ropa De diablo Entonces ¿Sabe qué pasa? Que había Una santidad En ese reino En ese jardín Del Edén Pero se fue Cuando obedecieron ¿Por qué? Yo analizando Este punto ¿Cuál fue el problema? Dios siempre Prueba Lo que crea Para ver Si vale la pena Dios siempre Y te voy a decir Esto a ti De tu empresa En tu empresa Tú que trabajas Te están Observando Por el mejor Empleado Que tú seas Te están observando Algo que te voy Voy a decir Es esto Dios cree El hombre Lo bendice Le da Toda la tierra Pero sabe ¿Qué pasó? Le dejó Un decreto Le dejó Tomar una decisión Que el día Que hicieran eso Ese día Morirán Tú sabía Tú sabía Tú sabía que nosotros Morimos A lo espiritual Solo con desobedecerle Al Señor Cuando tú amaneces En el espíritu Una desobediencia Te aparta Te aparta de Dios Una sola Te aparta de Dios O si no Pregúntaselo Adán y Eva Que fue una No fueron dos Fue una Que lo sacó De la gracia De Dios Y para volver Ahí te cuesta Entonces ¿Qué pasa? Puedo entender Que esta cosa Esta gran Este gran tesoro Que el Señor Le da Satanás Viene a ensuciarlo Porque Satanás Nunca se va a quedar Quieto Ante los hombres Que están en santidad Delante de Dios Va a maquinar En tu mente Va a maquinar En tu cerebro Te hará pensar Te va a decir Mira A esto A lo otro Y te va Te va a manipular Para que tú Calguiste Aparte De la gracia De Dios Cuando Satanás Dale gloria a Dios Cuando Satanás Te ataca O trata De manipularte Con algo Es porque tú Estás en santidad Delante de Dios Mientras tú No estés en santidad Varón Usted anda en pecado Usted anda oscuro Y no se ha dado cuenta No pato ¿Por qué? ¿Por qué no re? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no fui a la iglesia? ¿Por qué no leí la Biblia? Usted está oscuro Varón ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué le anda huyendo a Dios? Todo el que está oscuro Le anda huyendo a Dios ¿Por qué se encondieron? ¿Para qué Dios? Hay veces que tú no quieres Ni que los hermanos te vean Porque te siente mal No quiere hacer nada Para Dios Dios lo sabe Dios lo conoce Entonces ¿Qué pasa? Que dice la palabra ¿Quién te dijo Que tú estás de nudo? Y ahí comienza el hombre A acusar Porque somos más acusadores La mujer que me diste Y la mujer La serpiente Que vengo ahí Y ahí comienza La acusadera Porque somos lindos Para defendernos Y estar limpio Estando mal Delante de Dios Señor Fue el diablo ¿Tú lo sabes? Señor Yo caí Pero no fue mi voluntad Tú sabes Que yo soy un hombre De carne y hueso Sí Porque así que somos nosotros Nos defendemos Nosotros mismos Dice para que el Señor No perdone Hermano Dios lo que busca Que usted se humille Deje de estar acusando A quien fue Eso es lo que Dios quiere Entonces ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a obtener Las grandes cosas Que Dios tiene Para nosotros Y nosotros A veces Le hacemos caso A los enemigos Debemos de vencer eso Amén Dice la palabra de Dios Que luego fue sacado De jardín del Edén Allí fue donde Satana Se quedó Con el control De la tierra Allí fue donde Satana Ahora toma dominio Sobre los hombres Porque si Si Eva La cacoduro No hubiese Caído Y le dice Yo te reprendo Diablo Yo sé A mí me hablan de ti Yo sé Quién eres tú Tú caíste del cielo Tú me estás hablando A través de esa serpiente Que está sacando La lengüita Yo lo sé Tú buscas siempre Algo Para manifestarte Mire mi hermano Si Eva no hubiese caído Ay, 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 ay Hubiaron nosotros Andado desnudo En la tierra Tú malococo Usted no hubiese sido Electricita Ni yo pastor Barón Los animales No se hubiesen matado Hoy en día Dice Que para comer Pollo frito En serio Dice Arruya bichuela ¿Qué es eso? Eso es fruta Barón Dame un melocotón De ahí De la mata Mono Tráeme un guineo Tú tenías Posesión Sobre los animales Se lo dijo Se lo dijo Dice la palabra De Dios Toma posesión Sobre los animales Mono Cáigala Usted hablando Óyeme Usted encima De En serio Usted encima De Jugando con el León Si Esa era la vida Dentro del jardín Del Edén Todo el mundo Bañándose en bola Barón No había Mardad Había inocencia Estamos aquí Pero nosotros Somos tantas Que los varones Otros varones Ay nos tapamos Que no vean Cachismo Cuidado En serio Las mujeres Son diferentes En esa área Nosotros los hombres Somos como más privados Las mujeres Hasta de besos Se saludan Usted ha visto Un hombre Saludando besos Eso es en España Barón Eso no es aquí Aquí eso es medio Usted sabe Un dominicano Besando a otro dominicano Esa vaina se ve rara Si O una gente De aquí a otra Porque en España No en España Se dan besos Por eso a Jesús Lo traicionan Con un beso Hay besos traicioneros Pero sabe Que te quiero decir Con todo esto La santidad La perdimos En ese tiempo Pero sabe Que Satanás Tomó posesión Sobre la tierra Pero dice La palabra de Dios Escúcheme bien Dice la palabra De Dios Que nosotros Ahora Nosotros Ahora Ahora Que estamos en Cristo No pertenecemos A este mundo Por eso es que Debemos de acumular Riqueza En el mundo Que nos pertenece El reino De los cielos Debemos de vivir Una vida apasionada Debemos de vivir Una vida conectada A Dios Diariamente Aunque te cueste Apasionate A buscar El reino De los cielos Apasionate Aleluya A vivir una vida Agradando al Señor Amén Aunque te cueste Conoce la estrategia Del enemigo Ese es un tema Que viene pronto Conoce la estrategia Del enemigo Conócela Para que no entre Se manifieste Y te arrope En oscuridad Así que ponte De pie en esta hora Le doy gloria A Dios Por esta palabra Le doy gloria A Dios Porque sé Que te habló Sé que cosas Grandes Tiene Dios Para ti Pero no te Aparte de él Acumule Esas riquezas En los cielos Aunque te cueste Aunque sea difícil Aunque sea difícil Tú puedes Cuanto dicen Conmigo Yo puedo Yo puedo Esto es diario Un descuido Fue un solo descuido Un descuido Te aparta Mire Vamos a pelear Con Sataná Mentalmente Espiritualmente De rodillas Leyendo la palabra No le demos lugar A vuestro adversario Dice la palabra Y lo está diciendo Claro No le demos lugar A nuestro adversario Este es un mes Donde Viene casi diciembre Mes que viene Viene lo que es Tiempos de Si De bebedera De descarriarse fácil Y este es un tiempo Donde debemos De guardarnos Ante Dios Amén Por eso es que La iglesia va a ser Amén Su propio Su propia cena La iglesia La iglesia va a ser Su propio Compartil Tú el que quiera Llegar Amén Vamos a hacer Algo sano Amén Porque tú es una Familia Y tú perteneces A esta familia Amén Así que le doy Gracias a Dios Por esta palabra Cuantos se sintieron Identificados Con esta palabra Amén No le de lugar Al enemigo Amén Mantente en Dios Para que Dios Se mantenga en ti Aleluya Hay una familia Hay una Esa dos siervas Pasen aquí Que llegaron Por primera vez aquí Queremos orar Por ustedes Amén Gloria a Dios Le habló el mensaje A ustedes Le habló Amén Gloria a Dios Vamos a orar Yo quiero saber Cuál es la necesidad Pero antes de Antes de orar Yo quiero en este momento Saber si ustedes Quieren tener Ese Cristo En su corazón Quieren tener a Jesús En su corazón Quieren tener a Jesús Son familia las dos Ok Amén Y usted quiere tener a Jesús Porque usted nada más la mira a ella Si dice que sí Yo digo que sí Ok Quiere tener a Jesús Oh amén Ya tú entregaste tu vida a Cristo Que bendición Y usted entregó su vida a Jesús Oh que bendición Amén Aquí no se congregan En los Estados Unidos Amén Aquí tienen una familia Y una casa Amén Aquí Centro Cristiano Tiene la puerta abierta Para que se llenen de Dios Busquen a Dios Y que el Señor Le pueda llenar Amén Ahora yo quiero conocer Su necesidad Quiero saber Por qué motivo llegaron Cuál es la petición Que quiere que presentemos Ante Dios Pues Yo A mí mi amiga Me hizo la invitación Que me dijo Que lo había visto A usted por TikTok Y me dijo Mira Esta iglesia Vamos Y le dije yo Como siempre me ha gustado esto ¿Verdad? Que allá asistía mucho A la iglesia Y pues bueno Vamos Y yo hace cinco días Que llegué a este país Entonces Mi petición sería Encontrar un muy buen trabajo Amén Y el suyo ¿Cuál es? Yo Tengo siete años De haber llegado A este país Yo llegué Pidiendo asilo político Por medio De amenazas de muerte Y violencia doméstica De parte de mi esposo Yo muchas veces En mi país Lo denuncié Pero como él Pertenece A la policía Nacional civil La ley nunca hizo nada Nunca me apoyó Yo vine a este país A pedir asilo político Y durante estos años He estado padeciendo De mucha ansiedad Y últimamente Se acerca mi corte final Donde deciden Si yo me quedo O me voy De este país Y la verdad Tengo mucho miedo A regresar a mi país Y que eso se haga verdad Que él pueda matarme O cosas así El siguiente lunes Yo tengo la última corte Del asilo político Y por eso Hemos venido acá A pedirle a Dios Y pedirle a usted Que nos ayude Amén Ustedes escucharon eso ¿Verdad? Su situación Nadie que está aquí Está pasando por eso Están todos en victoria Aquí Amén Como están en victoria Esa victoria Vamos a derramarla Sobre ella Amén ¿Cuáles tienen fe? Amén Ustedes sabían Que hay ángeles Que si declaramos Una palabra En el momento De su causa El ángel de Jehová Puede tomar Esa persona Y hablar Porque si habló Una laburra De Balaam Que Dios la usó Con el ángel No puede agarrar Un juez No puede Dios Abrirle la boca A un juez Y cambiar El diagnóstico De la palabra Que va a decir Entonces Si ustedes creen Que es posible Vamos a orar Y por ti ¿Cómo es tu nombre? Wendy Tiene siete días Cinco días Amén Que bendición Eres bienvenida A los estados ¿Otra petición Tiene? ¿Te está acordando Ya de lo que va a pedir? No Pero Es que ya Hace como siete años Que vengo padeciendo Mucho del estómago Que tengo Úlcera gástrica Y ¿Te detectaron úlcera? La gatritis Se te convirtió en úlcera Y ya hace siete años Que tengo esta enfermedad Y sí La verdad Es que padezco mucho Incluso ahorita Que estaba allá Le estaba pidiendo a Dios Por mi enfermedad Amén Le estaba pidiendo a Dios Por tu enfermedad Pon tus manos ahí Pon tus manos Padre te pido Que en este momento Tú te lleves Toda úlcera En el nombre De Jesús Te nazare Sana a la Padre Amado En el nombre de Cristo Llévate todo malestar En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Amén Y amén Ahora vamos a orar ¿Cuál es el nombre tuyo? Jacqueline Echa hacia aquí Jacqueline ¿Cuánto quieren levantar Sus manos sobre ella? La oración de la iglesia Puede mucho Y yo me uno En esta hora A orar por su petición Y su necesidad Padre te presento a Jacqueline Te presento su causa El próximo lunes Te pedimos Padre Que sea tú Obrando en ella Obrando en su situación Padre Cancela Padre Todo problema Cancela Padre Toda deportación Cancela Padre En el nombre de Jesucristo de Nazaret Te lo pedimos Pero sobre todo Padre Llévate la depresión De su vida La tristeza Llévate todo Padre Mira Señor Padre amado Que ella siente Que lo va a perder todo Pero yo te pido Que le de fuerza Padre Porque nada Va a perder Diga conmigo Dios va a intervenir Dios va a restaurar Dios le dará fuerza Y le dará Una palabra positiva En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Espíritu Santo Amén Me llega una palabra Del Espíritu aquí Escucha esto Así me dice El Espíritu Santo Confía Porque ya El cielo Está obrando A tu favor Amén Viene tranquilidad No te desespere No tenga miedo Que del Señor Él es tu abogado Tu defensor Ya está en la mano Del Señor Ahora Él te dice Confía Y la palabra Confiar Es tranquilidad Seguridad Firmeza Ya no al tristeza No al depresión ¿Por qué? Porque la depresión Trae duda Trae temor Trae disconfianza Y el Señor Eso No le agarra Y si tú quieres Ver el Señor Espalda de ti Solo disconfía Para que veas Por eso No disconfíe Confía Porque ya lo hizo Amén Así que Dios Te bendiga Hija Poderosamente Y esperemos Esa gran noticia Amén Si este testimonio Viene Hija Así que Dios Te bendiga Guerrera Amén Espero que esta no sea La primera vez Aleluya Gloria a ti Señor Jesús Amén Amén Así que Dios Te bendiga Y si necesita De nuestra ayuda Aquí estamos Amén Escucha esto Aquí estamos En el nombre De Jesús Amén Gracias Padre Le damos Por cada persona Que está aquí Le bendecimos Poderosamente En el nombre De Jesús Bendecimos Los guerreros Las guerreras Te pedimos Señor Que siga trayendo Padre Esperanza Amor y paz En cada uno De nosotros Así que gracias Por estar aquí Gracias de verdad Por recibir esta palabra Por esta enseñanza Te pedimos Que este sábado No te quede Tenemos bautizo Y grandes cosas Van a ocurrir Este sábado Así que Dios Te bendiga Poderosamente Que el Señor Este contigo Bye bye Nos vemos El próximo sábado Amén Y amén Aleluya Amén